No basta quererse para que haya amor, hay que comprenderse, te lo digo yo. Entre dos no es fácil, como tú y yo, que siempre queremos tener la razón. Cuando estamos lejos, existe la calma, pero junto es un infierno nuestro amor. ¿Por qué me enamoré de ti, por qué? Si nunca yo te voy a comprender. ¿Qué hago yo a tu lado? Estoy equivocado y no quiero entenderlo ni podré. ¿Por qué, por qué me enamoré de ti, por qué? Si nunca tú me vas a comprender. No pierdan más el tiempo, esto no tiene arreglo, quizás con otro tal vez pueda ser. Todo lo que hago te parece mal. ¿Por qué me enamoré de ti, por qué? No pierdan más el tiempo, esto no tiene arreglo, quizás con otro tal vez pueda ser. ¿Por qué, por qué me enamoré de ti, por qué? Si nunca yo te voy a comprender. No pierdan más el tiempo, esto no tiene arreglo, quizás con otro tal vez pueda ser. ¿Por qué, por qué me enamoré de ti, por qué? Si nunca tú me vas a comprender. No pierdan más el tiempo, esto no tiene arreglo, quizás con otro tal vez pueda ser. Tú vives en mi cajón cerrado, eres mi mentira, fruta prohibida que hay dentro de mí. Pasean por los campos de mi mente, y en la hierba verde, ¿quién te quiere sentir? Con ti, en el humo, yo puedo ver tu cara, y en la noche, sin ti me duele el alma. Qué grande es un rincón cuando estás tú, contigo en la tiniebla veo la luz, cuando estás tú. Cuánto estás tú, cuánto estás tú, cuánto estás tú, cuánto estás tú. Me subo en la tiniebla, me subo en el caballo de mi sueño, me subo en el caballo de mi sueño, y veo tan pequeño el universo, cuando estás tú, cuando estás tú. En el camino he perdido el tiempo, se quedó atrapado en un lucero. Te siento, te siento, que llegas con el aire, abres mi ventana, eres mi mañana, y empiezo a vivir. Pasean por los campos de mi mente, y en la hierba verde, ¿quién te quiere sentir? Pasean por los campos de mi mente, y en el humo, yo puedo ver tu cara, y en la noche, sin ti me duele el alma. Qué grande es un rincón cuando estás tú, contigo en la tiniebla veo la luz. Cuánto estás tú, cuándo estás tú, cuánto estás tú. ¿Cuándo estás tú? Me subo en el caballo de mis sueños y veo tan pequeño el universo. ¿Cuándo estás tú? ¿Cuándo estás tú? En el camino he perdido el tiempo. Se quedó atrapado en un lucero. ¿Cuándo estás tú? ¿Cuándo estás tú? Me subo en el caballo de mis sueños y veo tan pequeño el universo. ¿Cuándo estás tú? 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 Española, 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 embujo de caracola, nada le teme al mundo cuando tu alma se enamora. Española, 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 española. Mañana, mañana será otro día. El sol saldrá como siempre pero tengo que partir. Mañana mi sitio estará vacío. Será tan solo un recuerdo que formó parte de ti. Cuando te envuelva la noche, quizás cabalgué mi nombre y con una estrella fugaz se habrán dormido mis besos y con el paso del tiempo ya nunca despertará. Mañana, mañana sentirá mi ausencia por tu piel. Tu deseo a mí me buscará y el amor te quiere ya lo ve. Mañana, mañana, mañana me verá en tu ventana. Mañana, cuando te encuentre vacía. Mañana, solo el recuerdo quedó. Mañana, mañana, se romperá tu sonrisa. Mañana, recordará mi caricia. Mañana, y escuchará mi canción. Mañana, mañana, verás pasar por tu mente aquellos dulces momentos y nunca me olvidarás. Cuando te envuelva la noche, quizás cabalgué mi nombre y con una estrella fugaz se habrán dormido mis besos y con el paso del tiempo ya nunca despertará. Sentirá mi ausencia por tu piel. Tu deseo a mí me buscará y el amor te quiere ya lo ve. Mañana, 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 me verá en tu ventana. Mañana, cuando te encuentre vacía. Mañana, solo el recuerdo quedó. Mañana, mañana, se romperá tu sonrisa. Mañana, recordará mi caricia. Mañana, y escuchará mi canción. Mañana, 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 mañana. Mañana, 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 me verá en tu ventana. Mañana, cuando te encuentre vacía. Mañana, solo el recuerdo quedó. Mañana, mañana, se romperá tu sonrisa. Mañana, recordará mi caricia. Mañana, y escuchará mi canción. Mañana, recordará mi canción. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya no intentamos encontrarnos frente a frente y nuestro mundo poco a poco es diferente y no podemos hacer nada por cambiarlo y es que el amor cuando se muere hace daño Ya no es como ayer, ya no es como ayer ahora es diferente sin saber por qué Ya no es como ayer, ya no es como ayer Ahora es diferente, sin saber por qué, ya no es como ayer. El tiempo llega y te arrebata con sus manos, aquel amor que construimos con los años. Todo lo quema y de herida y desengaño, ya no es como ayer. Y en el camino de la vida bateando, sin darte cuenta lo que tanto has deseado. Y llega el día que algo nuevo lo ha borrado, ya no es como ayer, ya no es como ayer, ya no es como ayer. Ya no es como ayer. Ya no es como ayer. El nombre de mi tierra lo conoce el mundo entero, se llama Extremadura y yo soy un extremeño. Haber nació aquí es una bendición, esta tierra tiene fama por su campo y su sol. Y quisiera recordarlo a través de mi canción. ¡Suscríbete! 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 Una copa más y nada puedo soportar, fumo demasiado, mi copa se ha acabado, quiero un poco más. Apagó las luces, suena el teléfono, pero no contento, quisiera ser ave y poder volar. Solo, solo, quiero estar solo, todo me molesta, nada me gusta, no quiero ver a nadie. Solo, solo, quiero estar solo, me hunde tu recuerdo, miro a la ventana y hablo con el aire. Solo, solo, quiero estar solo, todo me molesta, nada me gusta, no quiero ver a nadie. Solo, solo, quiero estar solo, me hunde tu recuerdo, miro a la ventana y hablo con el aire. Solo, solo, quiero estar solo, todo me molesta, nada me gusta, no quiero ver a nadie. Solo, solo, quiero estar solo, todo me molesta, nada me gusta, no quiero ver a nadie. Quisiera ser un mundo mágico que siempre iré junto a ti y ver que está entre mis brazos. Quisiera ser tu melodía. La huella en ti de noche y día, el sueño aquel que perseguía tu juego y tu rincón. Quisiera ser aquel recuerdo que no borró a mal tiempo, tu obligación, tu pasatiempo, la piel de tu ilusión. Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser. Quisiera ser tu gran secreto para estar más dentro de ti. Oiré tu voz en el silencio cuando tú tengas que partir y de mi barco, tu seré el timón. Y yo el cuerpo de tu amor, y yo el cuerpo de tu amor. Quisiera ser tu amor, quisiera ser tu amor, quisiera ser tu amor, quisiera ser aquel recuerdo que no borró a mal tiempo. Tu obligación, tu pasatiempo, la piel de tu ilusión. Quisiera ser tu amor, quisiera ser tu amor, quisiera ser tu amor, quisiera ser aquel recuerdo que no borró a mal tiempo. Tu obligación, tu obligación, tu pasatiempo, la piel de tu ilusión. Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser. Quisiera ser, 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 Deja de llamarme y de buscarme Que todo fuego, que todo fuego Yo nunca pensé poder amarte Perdona, lo siento, perdona, lo siento Fui culpable en el momento del deseo Pero tu cuerpo y tu dulce mirada Me hicieron vivir, despertó mi ilusión Me hizo sentir el amor Olvídame, por mí nunca debes llorar Te hablé del amor, es verdad No olvides creerme Olvídame Olvídame No seas ingenuo otra vez Soy ave de paso de ave No intentes calme Olvídame 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 Me hicieron vivir, despertó mi ilusión, me hizo sentir el amor Olvídame, por mí nunca debes llorar, te hablé del amor, es verdad No debiste creerme, olvídame, no seas ingenuo otra vez Soy ave de paso, ya ves, no intentes creerme Olvídame, por mí nunca debes llorar Te hablé del amor, es verdad No debiste creerme Olvídame Mis alas se cansaron de tanto volar el firmamento Y no quiero asomarme, por esa montala de los sueños Voy a apagar la luna, para los tiempos de mi vida Quiero dejar la ocula, porque el brillo me hizo herida Quiero dejar la ocula, porque el brillo me hizo herida Las ilusiones se derramaron Y por el suelo fueron querendo El tiempo se la lleva y la os valeando, la os valeando Y es que le tengo miedo al amor Y es que le tengo miedo al amor A la bebé en el camino Y después me arrasa con el sol Y es que le tengo miedo al amor Y es que le tengo miedo al amor Si me llamo un día, grito Nunca más voy a escuchar su voz Buscando nuestro rumbo Con horizonte el que tuvimos Quisimos preguntarle Y se hizo pequeño y lo perdimos Voy a apagar la luna, para los tiempos de mi vida Quiero dejar la ocula, porque el brillo me hizo herida Quiero dejar la ocula, porque el brillo me hizo herida Las ilusiones se derramaron Y por el suelo fueron querendo El tiempo se la lleva y la os valeando, la os valeando Y es que le tengo miedo al amor Y es que le tengo miedo al amor A la bebé en el camino Y después me arrasa con el sol Y es que le tengo miedo al amor 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 Y es que me llamo un día, y es que me llamo un día, grito Y es que le tengo miedo al amor Y es que le tengo miedo al amor